En la categoría de 65 kilogramos, representando al Black Lion Team, Horari Pinto. ¡Vamos, tres niños! ¡Honari Vega! ¡Eso, eso, eso! Su patricante, representando al Tashinama, ¡Tirian Santana! ¡Eso, eso, eso! ¡Tirian Santana! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Boni! ¡Vamos la tuya, Guilherme! ¡Ventele ya, Boni! ¡Eso le hace! ¡Vamos, Benay! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Vamos, Benay! ¡Vamos, Benay! ¡Vamos, Benay! ¡Aquí! ¡Vamos, Benay! ¡Ahí está, Guilherme! ¡Vamos, Bolai! ¡Sale de ahí ya, coño! ¡Sale! ¡Vamos, Bolai! ¡Sale de ahí, coño! ¡Vamos, Bolai! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Vete, vete! ¡Vete! Ganador, por su misión figura, Jonaime. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete!